El programa de hoy está dedicado en especial a la nueva película coprotagonizada por el actor uruguayo Jonathan del Arco. Jonathan del Arco es un muy querido y popular actor uruguayo que ha interpretado personajes muy relevantes tanto en el cine como en la TV estadounidense. Y junto al multifacético y gran actor cubano Estor Medina protagonizan este nuevo film dirigidos por los jóvenes y talentosos directores cubanos Carlos Betancourt y Oscar Ortega. A quienes también tenemos el gusto de darles la bienvenida hoy en Estilo Punta. Bueno chicos, me gustaría comenzar preguntándole a Carlos ¿Cuál es el género de esta película? Barbar es una película drama y thriller suspenso. Esos eran los dos géneros con los que estábamos trabajando. Y fue muy lindo realmente el reto de poner juntos en una misma película un poco la parte dramática y la parte de personaje. Un arco de personaje bien profundo de lo que están viviendo tanto Jonathan como Héctor. Pero también montado en un suspenso. Es así. Oscar, sin revelarnos los secretos del film, cuéntanos de qué se trata Borrowed. Pues Borrowed se trata de un señor que es pintor y que tiene una cita con un joven a través de una aplicación. Y este joven va a su casa y a partir de ahí comienzan un viaje que la audiencia va a descubrir cuán enredado se puede convertir. Jonathan y Héctor, nos gustaría que nos describan a sus personajes comenzando por ti Héctor. Bueno, mi personaje es un joven que tiene, ¿cómo decir? Es decir, le gusta sentir la adrenalina, tiene gustos especiales, le gustan las personas mayor que él y le resulta muy atractiva a las personas mayor que él, más interesantes. Y nada, termina siendo mi personaje como una víctima del síndrome de Estocolmo. Yo diría más bien que podríamos ponerle esta película a los amantes de Estocolmo. O sea, es como este síndrome de uno que uno pasa primero de ser raptado, ser secuestrado y luego empezar a simpatizar con el secuestrador, que es un personaje bastante especial, la verdad, que es como el gran centro de la película. Es eso, es un muchacho dándose golpe con la vida y que termina enamorándose de su secuestrador. Esa es la línea más o menos de mi personaje, para mí es bien sencilla. Sí, es muy buena la descripción. Bueno, y ahora nos gustaría que Jonathan nos describiera a su personaje, que como dijo Héctor, tiene muchísimos encantos. Bueno, obviamente se enamora de mí. ¿Cómo no? Para mí David es un rol que cuando lo leí en principio era una persona que no lo entendía muy bien. Porque no se parecía nada a mí, o sea, en la primera vez que la leí y no entendía cómo podía abrir la caja de resolver cómo puedo hacer este rol. Es un hombre que ha vivido su vida sobre las leyes de ser macho, lo que quiere ser hombre. Estuvo en el militar, se casó con una mujer y tuvo un hijo. O sea, muchas cosas así de una vida muy heterosexual, pero él es gay. Entonces era algo que yo, era bien difícil pensar ser un adulto de esa edad y no haber vivido su vida en su propia verdad. Yo he vivido mi vida naturalmente como soy yo. Entonces, para mí fue algo muy lindo explorar una persona tan diferente. Y incluso en el proceso me di cuenta que éramos muy parecidos en realidad. Los dos éramos artistas. Teníamos el amor del arte y de la comida. Entonces busqué cosas que, viste, que me engancharan a mi personalidad propia con David. Y de ahí, de poco a poco me di cuenta más y más que lo que más él quiere es tener una familia. Y así por ser gay y por su propia, se sentía culpable de la clase de padre que fue él y todo eso. Todo eso lo dañó mucho psicológicamente. Y en la película, una vez se enamora de Justin, eso abre la puerta para poder, en cierta manera, curar el trauma que ha tenido en su propia vida. Esa sí. Y Justin, que es el personaje de Héctor, va viviendo lo que va sintiendo el espectador, más o menos. Como que al inicio ese temor se termina convirtiendo en amor. Cuéntanos un poco, Héctor. Sí, él termina descubriendo como todos los encantos. Es como dice Carlos, es un drama pero también es un thriller. Uno, cada escena que va pasando, uno va descubriendo cosas del otro personaje. Y lo bonito es que Justin, eso que tú dices, que él va con el público. La gente va descubriendo a David a través de Justin también. Es como todos sus secretos, todos sus encantos, todos sus conflictos, hasta llegar a sufrirlo, él también. O sea, porque Justin se identifica totalmente con el conflicto de David y empieza a jugar a ser su hijo también. Por eso es que me cuesta mucho hablar de mi personaje porque me preguntas quién es Justin. Yo creo que él ni siquiera lo sabe también. Es como un joven descubriéndose a él también y jugando a ser la persona que quiere que David, que él cree que a David le pueda gustar. Tal cual. Chicos, hablando ahora con Oscar y Carlos, ¿este fue su primer film bilingüe? No. El segundo. El segundo. El segundo. Ok. Sí, el primero había sido, sí. En nuestra primera película, El último balsero, ya teníamos dos personajes que hablaban inglés y español. De hecho, por eso quisimos seguir explorando un poco el jugar con ambos idiomas. Y adaptamos la obra de teatro que era totalmente en inglés. Justamente parte de los cambios que les hicimos fue traer a Justin como latino y jugar entonces con ambos idiomas. ¿Y eso es un plus, Carlos, hoy en día? Yo creo que sí, que a nivel de, no sé, mercado, como quieras llamarle, sí. Pero también yo creo que tiene mucho que ver con nuestra propia experiencia viviendo acá y viviendo en dos idiomas y en dos culturas. Y queríamos también ponerle eso. La idea de llevar la película a los callos de la Florida trajo esa oportunidad también. Y tener a Jonathan, imagínate, con todo el background uruguayo, la mezcla con nosotros y la cubanidad, que fue muy lindo. Que nos trajo el tango a la película. El tanguito. Y además le trajo textos en español, porque realmente el personaje de Jonathan casi que iba a hablar inglés todo el tiempo. Y él solito le fue poniendo diálogos en español, que además lo hizo muy bien. Sí. Ese acento. Sí. Y de eso hablaremos más luego de esta breve pausa comercial. Y ya volvimos con este especial de Borrowed junto a sus protagonistas y directores. Y debo decirte, Jonathan, que nos gusta mucho que mantuvieras tus rasgos de uruguayo en la película. Incluso el tema de Transfondo es un tango de Gardel. ¿Cómo lograste todo eso? Bueno, en cierto momento, en el principio, cuando empezamos a trabajarla, yo estoy muy afinado al tango porque era la música de mi padre. Y en realidad, en cierta manera, David es muy parecido a mi padre. O sea, la cosa de cocinar, una forma de dar el amor a una persona, era mi padre. El amor con el arte, mi padre era artista. Y el tango era algo que era... O sea, el tango para mi padre era toda su vida, ¿no? Fue la música de su juventud, de su amor por mi madre y todo eso. Y siempre tenía en mi mente, las canciones del tango me dan mucha emoción y se las di para ustedes. Digo, ¿escuchaste tal? Porque en el guión había un lugar donde bailábamos algo y no sabían todavía lo que era que iban a bailar. Y digo, bueno, el tango sería perfecto. Y ahí empezó, ¿no? Sí, hablando mucho de tu papá y de tu propia experiencia. Realmente fue basándonos en la realidad, en la verdad de Jonathan y de Héctor y combinándolo todo y haciendo esto lo más humano posible, pero también dentro de la carga de... Aquí hay dos personas que están juntas en una casa y cualquier cosa puede pasar. Puede haber violencia, puede haber ataque, puede haber lo que sea, porque no lo sabes, ¿no? Entonces, amor por un lado, pero mucha tensión por el otro. Eso, la película te lleva en un sube y baja de emociones. Bueno, como dijo Jonathan, hay una escena en que ambos personajes bailan juntos. Héctor, ¿tú ya tenías alguna experiencia con el tango? No, ninguna. Yo con la danza no he tenido mucha experiencia, la verdad. Pero fue una experiencia linda, fue una experiencia bonita ver cómo Jonathan llegó a la película y la enriqueció. O sea, yo no sé si fue que él se fue apropiando del personaje o el personaje de él. Es como los dos sufrimos ese juego, que nos fuimos volviendo los personajes y estuvimos encerrados ahí todo el tiempo. La verdad, cenábamos juntos todos los rodajes. Era como... Nos fuimos poco a poco, o sea, metiendo en ese mundo y las cosas que él trajo de él personal es como si fuera el David pintando. Lo hizo Jonathan, el actor. O sea, poniendo sus pinceladas de su cultura, de su familia. Danzar también. O sea, yo... En el momento que yo me vi bailando con él, con el tango, yo recuerdo que él me contaba una historia muy bonita que decía que los hombres antes practicaban el tango entre ellos, bailaban entre ellos. Y es muy bonito. O sea, ver dos hombres bailando el tango es muy bonito. Y a mí, a mí... Yo me sentía súper nervioso, pero también se disfrutó mucho. Creo que es una escena que nació ahí en la película y creo que le aportó mucho. Creo que es como... Son los pequeños elementicos así de poesía que tiene la película. Y eso lo trajo nuestro Jonathan. Bueno, fue... En realidad, la experiencia entera fue algo muy íntimo porque era un crew bien chiquito. Estábamos en el medio de la pandemia. En el verano había... La pandemia estaba bien mal en Florida. Y ahí pasamos todo el tiempo juntos. Yo estaba en un apartamento y no había nadie porque no me quería enfermar y cerrar la producción. Así que estos tipos eran los únicos que... Era una familia con... ¿Qué? 14 crew members que no es nada. Es como hacerlo con un skeleton crew, ¿no? Era tan íntimo. Y yo y Héctor teníamos una pieza para... Una pieza que la usábamos también como set. Así que la privacidad era así. Entonces es imposible como actor no... Si querés a los artistas que trabajan contigo no... Invertirte tu propia... Bueno, vida. Fue muy personal. Eso, es cierto. Bueno, y me imagino que hoy en día con la pandemia debe ser mejor que se realicen producciones con menos gente. Y seguramente lo más difícil de eso quizás sea el atrapar al espectador con una historia de solo dos personajes y una misma locación. Que yo creo que lo han logrado con Borrow. ¿Cómo se logra eso, Carlos y Oscar? Un reto. Ese era el reto. Sí, sí, sí. Sí, era uno de los grandes retos. Siempre lo hablamos que viniendo del teatro, viniendo de un apartamento en New Jersey y dos actores que funcionan muy bien en un cuarto oscuro teniendo público ahí mismo en versión de teatro, pero para llevarlo a versión de cine teníamos que buscar todas las variantes posibles y todo lo que estuviera a nuestro alcance para hacerlo película. O sea, para crear esa tensión, para crear esos momentos, para que tú nunca supieras bien cuáles son las intenciones reales de los dos personajes, sobre todo de Justin, que marcadamente al inicio puedes decir es la víctima y David lo está secuestrando, pero no es así. En muchos momentos tú dices está porque quiere, en algún momento va a traicionar a David, todo esto va cocinando y son las pequeñas bombitas que vamos plantando debajo de la mesa y que mantienen al público mirando. Y mucho más entonces, mientras la película va progresando, nos alejamos de los trucos, digamos, del suspenso y de todo eso y entramos mucho más en las personalidades de cada uno de ellos y ya yo creo que te quedas por ellos, te quedas por lo humano y te olvidas un poco del asunto del thriller y luego por supuesto regresa de nuevo en el clímax y así. Es cuestión de estructura y de ir montando los hilos y ir contando la historia lo mejor posible. Así es, y la locación igual nos ayudó mucho, era otra de las cosas que vimos, la obra se desarrolla en un apartamentito bien pequeñito y una de las cosas que queríamos era tener una locación que nos permitiera movernos en diferentes espacios dentro de la misma casa de David. De hecho usamos tres casas diferentes que la convertimos en una y así le dimos un poquito más de este mundo laberíntico de David que además era un juego de gato y ratón. David iba dejando que Justin un poco fuera desandando por la casa pero los límites estaban ahí, fuera de la casa no podía salir y eso ayuda al mismo tiempo a construir la tensión de la historia. Así que sí, nos valimos de, tuvimos que buscar muchas alternativas para mantener a la audiencia. De hecho ese es el reto, todavía ahí está, tenemos que ver qué pasa en el cine con esos 90 minutos y la audiencia. Yo tuve el privilegio de ser de las primeras personas en verla y desde ya les digo vayan a verla amigos que es una maravilla. Gracias. Gracias. Bueno y me imagino también que en un grupo tan reducido relativamente de poca gente se deben de producir muchísimas anécdotas. ¿Qué nos puedes contar de eso, Carlos? Pues, ¿qué te puedo contar? Haciendo prep en la piscina de los callos ahí, hacíamos acá, al rato salíamos, ya estábamos, había mucho calor, habíamos pasado un día muy largo y nos metíamos en la piscina a conversar. Unos más quedaron, porque no todos estábamos, yo por ejemplo me iba a trabajar. Hicimos mucho trabajo creativo él y no en piscina. Él es el ama vieja. Había quien tenía que trabajar mientras otros estaban en la piscina, pero bueno. Él estaba relajando a los actores. Es la verdad. Haciendo un trabajo creativo. Es la verdad. Otra anécdota interesante fue el garaje donde trabajábamos, había un calor terrible, yo siempre hablo de esa escena, la escena de los 14 minutos, una escena de 14 minutos, de hecho la tarjeta de la cámara dura 14 minutos, si la escena duraba un minuto más, perdíamos el clip y era una toma continua, una escena fuertísima a nivel dramática por Jonathan y Héctor, todo camar en mano, que para mí fue una presión tremendísima. Si eso salía mal, yo me iba caminando de regreso a mi casa. Yo estaba debajo de ti y tú estabas grabando a Jonathan y yo sentía como te caían las goticas de sudor ahí agarrando con la cámara ahí. Pobre. Y otra anécdota buena fue ya de los últimos días de rodaje, yo creo, el último, creo, cuando fuimos a grabar en el bote que nos cogió la noche y había que regresar con mucho cuidado porque como eran los callos, hay como algunas rocas que salen y si te das con eso se te hunde el bote y fue como un momento tenso, la verdad. Ahí estaba Jonathan entre nosotros con la luz ahí, la luz. La derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda. Y había muchos hombres en el equipo, muchos hombres en el set, ¿no? Sí. No, pero también teníamos nuestras almas femeninas, Melissa, nuestra asistente y Natalie también. Sí. Se morían de risa con ustedes, me imagino. Sí. Claro. Sí. Se morían de risa con nosotros. Pero no te creas que también eran un buen termómetro, era así como para como éramos tantos hombres, no había tanta testosterona, pues era así como que ven al monitor y vean esto, a ver qué le funciona y teníamos ahí el input femenino con ellas dos, la asistente de dirección y la... Igual era una película de amor entre dos hombres, no se dejaba fluir mucho la testosterona tampoco. Pero... Es cierto que los niveles estaban bajos. No, pero eso está bien. Cuando yo hacía algo así como este me decía, yo no decía uy, uy, y yo decía que me... Bueno, en realidad Héctor es mucho más gay que yo en esta película, ¿verdad? Eso sí es cierto. Mucho más. Así es. Pero las mujeres, lo fascinante para mí era que de vez en cuando estábamos en una escena bien íntima, o sea, como dos hombres, y ahí me veían las mujeres pegadas ahí mirando, tan excitadas. Es fascinante ver eso, que le encantaban a los hombres besar y todo eso le fascinaba. Sí, le encantaban. Sí, como van a bailar, van a bailar y tú veías que se ponían ahí detrás ahí a ver. La escena, el tango era como un escenario, todos estaban ahí a la expectativa escondiditos en una esquina tratando de ver. Era como el romance, el romance de la película. Creo que las mujeres que estaban en parte de nuestro crew eran muy buenas como para darnos cuenta si estábamos pegándola bien, ¿no? Sí, era un buen termómetro, era como un buen público, sí. Claro, bueno, es bueno tener ese otro punto de vista de cada lado, ¿no? Bueno, en cierta manera, y no creo que las mujeres entienden mejor que los hombres, las cosas que hacía David, ¿no? Cocinar, o sea, darle la clase de amor que es un amor de cuidarlo o cosas románticas en realidad, bueno, en un caos malo, pero igual, esas acciones son románticas y son acciones de amor y creo que las mujeres las entienden mejor que los hombres. Y sobre todo la sensualidad dentro de esos momentos. Claro, porque cocinarle a alguien es algo muy sensual, ¿no? Y darle de comer a alguien y todo eso, bailar un tango es muy sensual. Y mira que cocinaste en esta película, ¿eh? Claro. Así es. Me encantó de eso de David, tiene eso de padre. Bueno chicos, ahora nos vamos a una última pausa y ya volvemos. Y acá estamos en el último bloque de este especial de Borrowed o prestado en español. Un film por el que el espectador puede llegar a ver a David a través de Justin con sentimientos muy diversos. Cuéntale al público qué tipo de emociones van a sentir, Oscar. Pues es justamente eso. Van a sentir, yo creo que primero pueden sentir miedo inicialmente, ese es uno de los sentimientos que estamos buscando en la audiencia. Miedo o al menos incomodidad. lo otro es buscar quién es David. David es un personaje muy difícil de leer en el inicio y por eso ahí acudimos un poco al thriller a tratar de ver qué está pasando con él. Pero yo creo que la meta es que se vayan enamorando de David. O sea, tú lo dijiste bien, la audiencia tiene que estar en los ojos de Justin y sentir un poco por Justin. Entonces, va transitando, va yendo un poco de mucha tensión a después un poco volver a respirar, de hecho, disfrutar, que era lo otro que queríamos. Queríamos que David fuera un personaje hospitalario, que te sintieras bienvenido con él y que disfrutara su mundo. Yo creo que se logró perfectamente. Además, Jonathan es un excelente anfitrión, entonces eso le venía maravilloso y luego se vuelve a construir la tensión hacia el final. Sí, es verdad y Héctor, tal como dice Oscar, vamos viendo a David por los ojos de Justin, quien maneja muy bien sus emociones. Él era psicólogo, ¿no? Él es muchas cosas, él es muchas cosas, la verdad. Yo creo que como la línea transversal de mi personaje es como aparte de ir descubriendo a David, es como un choque generacional también, son como dos generaciones que van chocando y cómo él aprende a ver el mundo quizás como lo veía su padre o su madre y empieza a descubrir ese mundo a través de la persona que le gusta, que es David. Y yo creo que es eso, es como un apasionamiento también y un descubrimiento de dos personas de diferentes generaciones. yo creo que también va mucho de eso, tienen dos puntos de vista ellos dos muy diferentes. De sentimientos nobles, en definitiva eran sentimientos nobles. Los dos tienen sentimientos nobles, lo que pasa también es que Justin es un tipo más abierto al amor y no es el caso de David, o sea, David lo que necesita es amor, de hecho él mismo se obliga cuando cierra la puerta y deja cuando cierra la puerta de su casa y deja Justin allá adentro, es como él mismo se está obligando a eso, no es ni siquiera Justin quien lo obliga, es él mismo obligándose a encontrar el que por muy romántico que suene es lo que le da sentido a la vida de las personas y yo creo que entre ellos dos lo encuentran. Sí, hasta cierto punto Justin es un catalizador para que David, o sea, todos estamos cuando vemos la película decimos que Justin está atrapado, David está en control, pero mientras la película progresa, parte de la estrategia de Justin o de lo que Justin cataliza es que el propio David se da cuenta de que él está atrapado también, entonces ese es el arco, el juego. Bueno, me imagino que ahora recién comienzan con el trabajo más difícil que es la promoción del film, ¿en qué etapa están ahora con todo eso, Oscar? Pues ahora justamente estamos en la etapa de inscribir la película en festivales, ese es uno de los procesos fundamentales para después distribuir la película y que termine en un network digital o streaming y justo vamos a estrenar la película en el festival en el Miami International Film Festival, en el Festival Internacional de Cine de Miami este marzo y aplicando a otros muchos festivales, la idea también es llevarla a Europa, llevarla a Sudamérica y en el mismo proceso de buscar cuál va a ser la plataforma en la que la película termina aterrizando. ¡Qué bueno! Así que ahora mucho trabajo de promoción y de distribución nos viene por delante. Entonces, Carlos, luego de... ¿la podremos ver en las plataformas digitales? Sí, festivales y festivales primero y luego plataformas digitales es la idea. Estará en cines, probablemente hagamos algunos... alguna run de teatro como tal, pero sí, probablemente... y sobre todo en el mundo entero, La idea es tratar de llevar lo bueno de la tecnología digital y todos estos servicios de streaming es que los puedes ver en cualquier lugar, entonces sería la idea. ¡Me encanta! Bueno, nuestro programa llega a toda Latinoamérica y parte del mundo, por lo que le pedimos a nuestro representante uruguaso el día de hoy, nuestro querido actor Jonathan del Arco, que invite a nuestro público a ver Borrow. ¡Dale, che, dale! ¿Quieres que yo los invite? Bueno, que vengan a ver Borrow, por favor. Prestáos. ¿A partir de cuándo, Jonathan? En marzo empezamos los festivales y de ahí veremos a dónde terminamos, en qué festival terminamos. Me encantaría regresar a Uruguay, yo sé que hay unos festivales en Uruguay a fin de año y bueno, streaming en cierto punto, me imagino. Pero estamos abiertos a que nos inviten en Uruguay a cualquier cine a poner la película y a los festivales. Nosotros con gusto vamos allá. Vamos a Uruguay. A Uruguay vamos a ir. Ah, me encanta la idea. Quiero ir a bailar tango allá. Buenísimo. Bueno, buenísimo, entonces vamos a hacer fuerza para que vengan pronto a Uruguay todos. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, por tomarse este tiempo para estar acá en Estilo Punta con este especial de Borrowed. Gracias. Muchas gracias, Levi. Un placer. Y nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau.